¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a ver lo que ha pasado en la casa de GH2O2, porque bueno, más que en la casa, lo que ha pasado fuera en plató. Yo sigo diciendo que casi gusta más lo que sucede en plató, esa escenografía que hacen, falsamente algunos de ellos, por ejemplo Marta López de verdad, no sé por qué eso de levantarse e irritar, bueno, ella sabe perfectamente cómo funciona esto de la televisión, y ya luego Ivana y Keroseno discutiendo con ella en pleno directo, es como que se retroalimentaban entre ellos, gritaba Keroseno e Ivana se retroalimentaba de Keroseno y viceversa, ¿no? Ahora hablaba Ivana y Keroseno ahí, ¡ay, no sé qué! En fin, totalmente lamentable, yo creo que por gritar más no te vas a dar cuenta ni vas a llevar razón de lo que sea, ¿no? Con respecto a Efraín, también ha tenido su más y su menos en el directo de ayer, ya expulsada, Marta López pues ha discutido también, esto sí es lo que lo puedo entender, si ha enseñado Efraín mensajes privados, evidentemente eso está feo, ¿no? Vamos a comentarlo todo, si os parece, simplemente invitaros a que os suscribáis, a que deis like, campanita, que en este canal no solamente seguimos comentando GH Duo, sino que estamos a las puertas de Superviviente 2024, con un casting que, os voy a reconocer, no me está gustando. Yo soy el típico que siempre digo que me gusta, que me gustan los castings, Superviviente que normalmente es verdad que luego me sorprenden algunos concursantes que son menos conocidos en la televisión como polémicos, ¿no? Y que luego te sorprenden, en un principio soy cauto porque Arancha del Sol y compañía, el rapero, el no sé qué, en fin, yo esperaría un poquito, la hija de Guti, en fin, esperaría un poquito porque como son perfiles que conocemos menos, quizás nos puedan sorprender luego, pero es cierto que por ahora me faltan dos o tres ganchos importantes. Pero bueno, vamos con Marta López y discutiendo en pleno directo en el día de ayer con Ivana y Keroseno. Este grupo mayoritario nos han nominado, han ido a por nosotros, han estado siempre RQR contra nosotros hasta que nos largaron a todos a esta mujer. No le parecía bien que Manuel se posicionara con Keroseno porque ya le quitaba la estrategia de seguir y seguir igual que a todos y eso es lo que ha pasado en este gran... Y al final ha salido el tiro por la culata que ha salido por la... ¿Veis? Ivana se está explicando en un principio más o menos, se está explicando bien, pero ahora Keroseno, que me parece chavacano, tanto Keroseno como Marta López, que Marta López muy pija de vestir y eso, pero de hablar sigue siendo puro sálvame. Me parece absurdo lo que ha dicho Keroseno, sale por la puerta de atrás, vamos a ver, uno sale por la puerta de atrás pues cuando ha hecho algo mal, feo y sale a las primeras de cambio o cuando se te ha descubierto, pero Marta López sabíamos cómo es y oye, de salir la primera en su GH, que no sé si fue el segundo o el tercero, a ser la sexta finalista, hombre, hay que reconocerlo, ¿no? No ha estado mal el concurso de Marta López, independientemente de que me hayan podido gustar más o menos algunas cosas. El otro día te quedaste con las ganas, tanto que decía yo voy a salir con la cabeza alta, mucha gente da rodillas, tú saliste por atrás. Mira, así ha sido siempre, ¿vale? Siempre menospreciando. Yo no he salido por la puerta, déjame tía, no he salido por la puerta. Es que no seas hipócrita. Hombre, aquí Ivana pues sí puede tener parte de razón, pues como tú, es que Marta López tiene una forma despota de hablar de los demás que tampoco se puede quejar, ¿eh? Al final hago lo mismo que en la casa, grito más que tú, ¿quieres que haga eso? Me parece absurdo, o sea, que no por gritar más va a llevar más razón y ya luego eso de levantarse, ya lo he explicado en otros vídeos, ¿no? Eso de levantarse, una falta de respeto. Estáis dos hablando a la misma altura, sentado, ponerse de pie es un poco show, ¿no? Si os fijáis a Anabel Pantoja ahí, que la vemos un poco, que sabe cómo funciona esto, la conoce perfectamente a Marta López de Sálvame, estáis como flipando, como diciendo madre mía, el show que se está marcando, esta se cree que seguimos en el mismo Telecinco de antes. ¡Hombre, te he ido, tío! ¡Es imposible, macho! A mí, John, para mí, salir de gran hermano como he salido, no es salir por la parte detrás. Para mí es muy orgullo. Desde luego que no, sexta finalista. El propio John se lo reconoce, sexta finalista. Para mí es un orgullo, igual que cuando ella me dijo, ¿me has ganado? Digo, no, aquí hemos ganado todos, da igual quien haya salido. Esa es la mentalidad de ellos, no, tú por detrás no vales para nada, no te quiere nadie. Me ponga palabra en mi boca que yo no he dicho, tergiversadora, tergiversadora, tergiversadora. Desde que empezó el concurso. Cuidado que entramos en un bucle que ya hemos... Sí, claro, lo que dice John, ¿no? Al final se entra en un bucle un poco absurdo. ¡Más opciones, más opiniones! Bueno, Marta achaca que le están faltando el respeto siete veces desde que ha comenzado, bueno, desde que está en plató. Bueno, vale, aquí terminaría este clip. Vamos con el siguiente y es que parece ser que Marta López reacciona al saber que Efraín habría mostrado más mensajes, su mensaje privado. Marta, ¿o por qué está enfadada contigo? No, yo, a ver, yo el tema de Marta ya está afuera, yo estoy fuera, si tenemos que hablar hablaremos y si no es cosa de los dos, no tengo ningún problema con ella. Yo lo que quiero es estar tranquilo y principalmente... Pero has ido enseñando sus mensajes privados a varios compañeros. No, 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 así no es. Sí, que lo sepas. ¡Oh, Belén Robe, eh! Lo que pasa es que de Belén Robe con Montanderey me fió poco. No, así no ha sido. Otra vez más. Así ha sido y no lo niegues. Dice Marta López, otra vez más, como diciendo, esto no es la primera vez. A ver, yo ya he dicho que con respecto a Efraín ya sabemos cómo es. Efraín es un chico que le gusta la televisión, que ha estado mujeres hombres y viceversa. Creo que él participó en GH Anónimo, si no recuerdo mal, eh, si no recuerdo mal, o en algún reality recuerdo a ver que también participase, ¿vale? Y no sé de qué manera se hizo famoso, pero bueno, la cuestión es que por televisión hace lo que haga falta, eh. A ver, me parece lógico lo que está diciendo Efraín. Efraín, me imagino que cuando está diciendo esto es porque no lo ha hecho y que no ha enseñado los mensajes. Y me imagino que lo que está diciendo es lógico. Oye, tú lo puedes demostrar. Si no lo puedes demostrar, venga, demuéstralo y me dejas en mal lugar, ¿no? Demuéstralo, ¿vale? Y si lo demuestras, me meteré al elemento. Pero que no hable de demostrar cosas cuando eres el mayor falsa. Y el único mensaje que yo enseñé, de verdad, fue un mensaje que estaba hablando yo con Miguel y de... Yo no he dicho nada. No, 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 pero que lo voy a decir yo. Que lo voy a decir, pero no me echéis hipócrita, no me echéis hipócrita. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Bueno, no sé lo que pensáis. No sé si creéis la palabra de Efraín o no. Y no sé qué opináis de, bueno, de cómo Keroseno, Ivana y Marta López, pues, bueno, tienen algo más que palabra. Y que no saben hablar. Yo es que flipo. Una cosa es estar en la televisión y yo entiendo que hay que hacer un poquito de show. Pero la falta de respeto, yo creo que todo tiene que tener un límite, ¿no? En fin. Bueno, mi gente, pues nada. Aquí mis redes sociales. Si me queréis seguir, nos vemos en el siguiente vídeo. Deja vuestro comentario. Un saludo. Un saludo.